¿Qué tal? Soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Tranquilidad para las mujeres migrantes que estén embarazadas o que sean madres lactantes, porque ICE no las va a arrestar ni a deportar. Se quiere que prevalezca la salud y la seguridad de estas mujeres. 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano formaban el grupo armado que asesinó al presidente de Haití, Jomenel Moïse. Llevaban tiempo planeando el magnicidio, esperando en República Dominicana el momento oportuno. Resucita la carrera espacial, pero ahora entre magnates de grandes compañías. Richard Branson, el fundador de Virgin, va a ser el primero en salir al exterior este domingo, marcando una nueva era de viajes al espacio. Vamos a comenzar con las noticias. Las mujeres migrantes que estén embarazadas o que sean madres lactantes ya no van a ser detenidas o deportadas por el Servicio de Inmigración y Control Fronterizo. Así, se anula una norma de la administración Trump que permitió deportar a miles de migrantes indocumentadas en esas mismas circunstancias. Con esta nueva política, ICE quiere que prevalezca la salud y la seguridad de las mujeres embarazadas y también de las nuevas madres. Reconoce el tiempo necesario para el desarrollo del bebé y el vínculo parental. Y bueno, regresamos y salimos al exterior, mejor dicho, para fijarnos en Haití, donde se siguen investigando las circunstancias que rodearon el asesinato de su presidente y quienes estaban detrás. De momento hay detenidos un grupo de colombianos y también ciudadanos haitiano-estadounidenses. Rogelio Muratagle tiene la información. Buenas tardes, Rogelio. Adelante, te escuchamos. Nicole, buenas tardes. Pues entre las novedades que se han revelado en las últimas horas está la declaración que ha hecho uno de los jueces que está investigando el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Él ha dicho que los dos ciudadanos estadounidenses de origen haitiano que fueron ya detenidos por su presunta participación en el magnicidio, en realidad ellos iban como traductores del grupo conformado básicamente por ciudadanos colombianos. El grupo estaba conformado por 28 elementos, dos de ellos los ciudadanos estadounidenses que he mencionado, los otros 26 serían colombianos y de ellos 15 ya han sido arrestados, cuatro fueron abatidos por la policía. Y entre los detalles que han surgido sobre esta operación, pues se ha dado a conocer que por lo menos ya llevaban un mes planeando este asesinato y que muchos se encontraban ya en la República Dominicana. Algunos incluso hasta se dieron tiempo de turistear, andaban en Punta Cana, en el balneario dominicano, algunos en Santo Domingo y después ya cruzaron a Haití para hospedarse cerca de donde vivía el presidente Jovenel Moïse. Así que son algunos de los detalles que se están conociendo mientras la investigación continúa y mientras la investigación todavía tiene una cortina de humo, todavía no se sabe mucho. De hecho el juez dice que el motivo se desconoce aún, pero por lo pronto toda esta situación está provocando un gran descontento entre la población. En este país tan acostumbrado a situaciones extremas como esta, no se descarta la posibilidad de que se desate una guerra civil porque algunos están apoyando a el que era el primer ministro y que acababa de renunciar y otros al que se iba a convertir en el primer ministro. El presidente Biden, el gobierno estadounidense, ha apoyado al ministro que acababa de renunciar y esto por supuesto también está provocando una gran polémica y que amenaza una vez más a esta nación con un baño de sangre. Nicole. Rogelio Moratagle, muchísimas gracias por la información. Como bien mencionas, Haití lleva años en esta inestabilidad política, también una crisis económica y esto solamente ha empeorado la situación. Mientras tanto en Bogotá, el embajador de Haití en Colombia ha hablado hoy con los medios de comunicación y ha dado algunas explicaciones sobre lo que hasta ahora se sabe de este asesinato. Hay unos que tenían como aproximadamente unos tres meses, hay otros que tenían menos tiempo, ¿no? Sin embargo, este atentado, este magnicidio, venía preparando pues hace un buen tiempo, ¿no? Lo que deben de hacer ahorita para ayudar a nuestro pueblo es decir la verdad. Lo que pasa al pie de la letra, ¿cómo fue? Y bueno, sabemos que tan pronto en septiembre se estaban programadas unas elecciones, así que vamos a ver si se va a realizar. Vamos a pasar ahora a otro tema, porque hay susto de los gordos el que se llevaron ayer muchas personas cuando un terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter se registró en la frontera entre California y Nevada, al sur del lago Tajo, a las 3 y media de la tarde hora local. También se sintió muy lejos de allí, en ciudades como Las Vegas o San Francisco. Hasta ahora no se han reportado daños, tan solo la inquietud por este sismo. Después vinieron y vendrán las réplicas, algunas de hasta 4.6 grados. En Nueva York, un fenómeno aislado dejó varias calles y el metro inundados por la cantidad de lluvia caída. Dejó impresionantes imágenes y Carla Mezuela nos la muestra. Buenas tardes, Carla. Adelante, te escuchamos. Nicole, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos justamente en esa estación del metro que vimos ayer totalmente inundada aquí en Washington Heights. Esta imagen que está dando la vuelta al Internet, donde se ve cómo la gente sale del metro con el agua a la cintura. Era una situación muy peligrosa para todas esas personas que estaban allí. También vimos el rescate de algunos automovilistas que se quedaron atrapados debajo de un puente por la inundación que causó una fuerte tormenta el día de ayer por la tarde. Hay que aclarar que este fue un fenómeno aislado y previo a la llegada de Elsa. Fue una lluvia muy, muy intensa durante corto tiempo, pero que dejó carreteras inundadas, unas bolas de granizo enormes que cayeron en Nueva Jersey y hasta unos pequeños tornados se pudieron ver, y esto tan solo en cuestión de horas. Así de rápido sucedió todo y también así de rápido volvió a la normalidad. En cuanto a la tormenta tropical Elsa, su paso fue bastante rápido, no impactó directamente, pero dejó lluvias, algunas inundaciones y apagones en la región. Pero no inundaciones como la que pudimos ver el día de ayer en las imágenes aquí en la estación del metro, donde para que se den una idea, pues el agua rebasaba, rebasaba este punto y la gente tuvo que salir prácticamente nadando, pero pues como pueden ver, hoy ya todo está limpio, los equipos de limpieza llegaron desde anoche y pues bueno, ya está funcionando afortunadamente todo a la normalidad. Es el reporte de Nicole, regreso contigo. Verdaderamente impresionante y precisamente para hablarnos del estado del tiempo, nos acompaña Carlos Robles. Carlos, cuéntenos, ¿qué podemos esperar de Elsa en las siguientes horas? Bueno, más lluvias para sobre todo la ciudad de Boston. Ya ha salido de Nueva York, pero regeneró ráfagas de viento en la costa, mayormente de hasta 50 millas por hora. Vamos a echarle un vistazo a dónde se ubica Elsa a estas horas de la tarde. Continúa con todo su protagonismo, increíble, pero cierto. Luego de 48 horas de tener contacto con la superficie terrestre estadounidense, aún es tormenta, increíble, pero cierto. Lo cierto es que continúa ganando humedad y calidez de lo que son las aguas del Océano Atlántico. ¿Qué va a estar ocurriendo? Se mueve ya esta tarde fuera de Boston, pero esta misma tarde esas localidades se acercarán a un frente y va a estar generando un brote nuevamente de algunas tormentas. Así que no me baje la guardia Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington, ya que hay más lluvias. Precisamente sábado y domingo en Boston, extraordinario. Ya les viene un alivio en Nueva York. El sábado es el mejor día. El domingo es el día que no podemos ir a Central Park. Mientras tanto, en Texas no podemos pasar por alto la situación que se vive por allá. Desde Houston, Rockport y Corpus Christi, esas zonas han estado recibiendo hasta 10 pulgadas de precipitaciones y hay más lluvia de camino. Todas esas localidades permanecen bajo vigilancia de inundaciones. Este evento no culmina hasta por lo menos tarde esta noche. Así que mucha precaución a los amigos en Houston, sobre todas las cosas Rockport y Corpus Christi, ya que es un día hoy muy peligroso en términos de inundaciones. No salir a la carretera. Definitivamente no cruzar cuerpos de agua y mucho menos carreteras inundadas. Bueno, hablamos de lluvia, de agua, pero también de calor en otras partes del país. Cuéntanos. Sí, la porción suroeste del país continúa bajo más bien un sistema de alta presión bastante intenso que continuará permitiendo condiciones sumamente calidas. Echamos un vistazo a cómo se muestran las temperaturas en esa localidad. Si ustedes se fijan, realmente las temperaturas van a estar de forma extrema en Las Vegas. 118 grados para el día sábado. Hablamos que en Los Ángeles permanecerán en los 80, pero esto no son temperaturas normales para esta época del año. En Phoenix, 114. El sábado Sacramento, 107, 112. Durante el fin de semana, mientras tanto en Salt Lake City continúa de igual forma el calor. Ahora bien, en California estamos hablando de que Stockton, Fresno y San Bernardino tendrán temperaturas entre los 100 a 110 grados. A nivel nacional, porque no todos vivimos en el suroeste del país, fíjese, lluvias sobre lo que es el área de los grandes lagos. Chicago, ustedes tendrán un sábado con actividad de precipitaciones y el día domingo continúan las lluvias, sobre todo en lo que es el sector sureste y noreste. Y también así los grandes lagos, mientras el suroeste del país, la porción oeste que atraviesa una de las peores sequías de todos los tiempos, lo cierto es que continúa el calor extremo. Muy importante recordarle al público que no dejen a los hijos en los autos. Definitivamente. Las mascotas afuera tampoco. ¿Qué otras recomendaciones tienen? Bueno, en tan solo 10 minutos un carro puede pasar las temperaturas en el exterior a 90 grados, en 10 minutos pueden aumentar hasta 109 a 119 grados. Así que una situación bastante peligrosa para niños y sobre todo mascotas. Hay que resaltar el hecho que la Administración Nacional Oceánica de los Estados Unidos reveló durante hace algunos días de que el mes de junio se convirtió en el más cálido de todos los tiempos en los Estados Unidos. Así que la madre naturaleza se está haciendo sentir y también el cambio climático. Definitivamente, emergencia climática es la que estamos viviendo, todo producto obviamente de nuestras acciones y de nuestras emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Buen fin de semana. Pásenla bien. Y bueno, otro escándalo salpica al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de nuevo con uno de sus hermanos, el segundo al que se le ve en un video recibir fajos de dinero. Pero al mandatario no parece importarle. Raúl Torres, buenas tardes. Tú nos tienes más información. Adelante. Otro hermano del presidente en un escándalo porque recibe dinero en efectivo y todo grabado en video. Yo te saludo desde la capital mexicana. Es Martín Jesús López Obrador. Le dicen Martinazo. Recibe 150 mil pesos, unos 7 mil 500 dólares. Vamos a ver el video. ¿Cuánto hay ahí? Aquí hay 30. Ok, 30. Y esto es un cierto 20. Esto fue publicado por la página de Internet Latinos. El dinero lo entrega David León, que es un operador político y él mismo graba el video. Esto ocurrió en 2015 durante las elecciones intermedias. Aparentemente era dinero para campañas, pero de forma ilegal. Andrés Manuel López Obrador, el presidente, entonces era líder de Morena. Martínazo dice que el dinero era para él. Sí, para él. Por supuesto, este dinero no se reportó, no fue auditado. David León publicó en Twitter que fue un préstamo personal y hace un rato, en su conferencia mañanera, López Obrador dijo que efectivamente fue un préstamo y que es un ataque de sus enemigos. Sin embargo, no es la primera vez que un hermano del presidente recibe dinero de esta manera. Este espío López Obrador también recibió dinero y también lo grabó dos veces David León. David León fue director de Protección Civil con López Obrador, luego renunció después del primer video y hoy las redes sociales ardieron. Hay unos tuits que defienden a López Obrador. Este dice que jamás mostrarán al presidente en un acto de corrupción porque él no recibe dinero. Y también están los que están en contra. Dicen que López Obrador, su gobierno y su familia son corruptos. Así, este nuevo videoescándalo donde hay dinero y videos de por medio. Regreso contigo. Raúl, muchas gracias. Gracias. Le informó que la farmacéutica Pfizer quiere que se le autorice una dosis de refuerzo para su vacuna contra el COVID-19 porque si se administra a los 12 meses de la primera vacunación aumentaría la inmunidad, algo importante a la vista de la rápida expansión de la variante Delta. Sin embargo, los CDC y la FDA respondieron de inmediato y aseguraron que los vacunados no necesitan un refuerzo en este momento. Los estudiantes y los maestros que estén completamente vacunados no van a necesitar llevar mascarillas mientras estén dentro de las escuelas. Es la nueva norma que han hecho pública los CDC con la mirada puesta en el regreso a las clases en persona en otoño. Además, consideran que promover la vacunación para los mayores de 12 años puede ayudar a las escuelas a volver al aprendizaje en persona. Nuevos tiempos en la carrera espacial que parece resucitar ahora no entre rusos y americanos estadounidenses como era la lucha para llegar hasta la luna ahora entre magnates de grandes compañías uno de ellos, Richard Branson, el fundador de Virgin está listo para subirse a su cohete pasado mañana el día domingo. Vamos a ver más información. Con el paso de los días se calienta aún más la carrera por el turismo espacial de multimillonarios. Estos son los tres personajes que debes conocer Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson. Todos buscan marcar el comienzo de una nueva era de viajes espaciales. Por un lado, tenemos al Virgin Galactic de Branson que ya tiene más de 600 reservas de boletos con un precio que ronda los 250 mil dólares. Se espera que para el 2022 pueda comenzar ya un servicio comercial. Jeff Bezos y su empresa Blue Origin, nueve días después de Branson, Bezos hará el viaje espacial junto a su hermano y al ganador anónimo de una subasta por un valor nada más ni nada menos que de 28 millones de dólares. Y no puede faltar el SpaceX de Elon Musk. Si bien es cierto que ya ha llevado a una tripulación a la Estación Espacial Internacional, la compañía dice que tienen planes de enviar a una tripulación civil tan pronto como en septiembre. Así que, quién sabe, quizás el próximo verano podamos hablar de un paseo por el espacio sideral. Bezos insiste que no se trata de una carrera hasta el espacio, pero yo creo que sí, dos misiones que apenas llevan nueve días de separación. Así que vamos a ver quién llega primero. Bueno, también le cuento que el Papa Francisco se repone con normalidad de la operación de Colón a la que fue sometido en Roma. Se encuentra también una semana después, es decir, el próximo domingo, va a rezar el Angelus desde la décima planta del Hospital Gemeli en el que está ingresado. Un portavoz del Vaticano dijo que el Papa Francisco camina por los pasillos, dedica tiempo a la lectura y ayer celebró una misa en la capilla del hospital. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com ¡Gracias!